¿Qué pasa gente? Bienvenidos a San Luis Gamer y a un nuevo capítulo de The Other Worlds en el que vamos a proseguir explorando la estación geotérmica y ver todo lo que podemos conseguir y si conseguimos entrar en la habitación donde tenemos la misión secundaria que de momento no podemos entrar Antes de empezar quiero agradeceros que estéis ahí como todos los días y recordaros que si os gusta mi canal si os gusta el contenido que subo y os gustan estos vídeos podéis apoyarme dejándome un like, suscribiendos y compartiéndolo en redes sociales En la descripción, aquí abajo, podéis encontrar enlaces de Humble Bundle y Amazon enlaces de afiliado, todo lo que compréis nos costará un centíbulo más y a mi me ayudará mucho También tenéis en la descripción mi Twitter, mi Twitch y el canal principal donde subo vídeos los martes y los jueves a las 7 y cuarto de la tarde hora española Si queréis comentarme cualquier cosa podéis hacerlo aquí en comentarios o también en mi canal, en mi Twitter en arroba sandoesgamer donde os contestaré encantado Y poco más, vamos a leer esto que teníamos por aquí, registro de reparación 12, que dice así Registro de mecánico, la empresa acaba de mandar a un equipo de técnicos para realizar una reparación completa de todos nuestros mecanoides todos nuestros centínelas y drones No me corresponde a mí decirlo, pero ¿eso no va en contra del objetivo de Ganga Espacial de ser tan económicos como sea posible? Por si acaso me hacen una auditoría, me gustaría expresar formalmente mi gratitud por formar parte de la familia Ganga Espacial Ganga Espacial es el referente en suministros asequibles de alción, no es una ganga cualquiera, es Ganga Espacial Registro de reparación 20 Acabo de terminar el mantenimiento rutinario de nuestros mecanoides centinelas He encontrado ciertas modificaciones extrañas en sus módulos lógicos No he tenido tiempo de ejecutar un diagnóstico, por lo que no sé que se ha modificado Lo único que sé es que estas modificaciones las introdujeron en las reparaciones recientes Hace poco, la empresa se tomó la molestia de reparar todos y cada uno de los mecanoides de la central Supongo que esto sobra de los técnicos que nos visitaron He presentado un informe, pero mi supervisor me ha dicho que no me preocupe Dice que la empresa sabe lo que se hace Me ha ordenado que me olvide de cualquiera supuesta modificación en los módulos lógicos He decidido indagar un poco por mi cuenta Me he hecho con un módulo lógico Hora de experimentar un poco Mira, ahí tengo otro módulo lógico Que puedo coger Y lo tiene el señor este que estaba por aquí abajo No, por aquí no Esto ya le he dado Sí ¿Dónde estaba? A ver Aquí Vete, fantasma Ahí va, ¿dónde está la bajada? Coño Ah, vale, aquí Joder Es un perro, me muerde Vale, había unas caleritas, ¿verdad? Ya voy, Higgins, no te preocupes Que no soy un fantasma, soy una persona de verdad Ya lo sé, amigo, ya lo sé 250 de adrena Madre de Dios Espero que no pese ¿Dónde estás, idiota? ¿Dónde estás, idiota? Martido de impacto Para mí Crema, para mí ¿Dónde está el camino, fantasma? Hola, idiota No eres real, no eres real ¡Vale de mí, fantasma! ¡Aquí, escrape! No, no tengo infiltración Tranquilo, no voy a hacerte daño ¿Puedes hablar? Los phantoms nunca habíamos hablado antes Bueno, sabía que no debería haber comido ese prato rojo ¿Ves? ¿Ves, Higgins? Es por eso que siempre debes cobrar tus pratos antes de ingerir ¡Maldito! Los pratos son una excelente fuente para mi diario recomendado de mercurio Chester D. Higgins El D significa que definitivamente no es malo Lo utilizo como un comentario ¡Maldito! ¡Qué bueno, colega! Retroceder lentamente ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Cator de salatún! ¡Jajajaja! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! Pero es que lo de retroceder lentamente me ha matado! ¡Hostia! ¡Qué bueno el guion de este juego! ¡Madre de Dios! ¡Oh! ¡Ehm! ¿Qué pasó en este sitio? ¡Venga! ¿Y no te mataron? ¡Esto para mi piloto de horno! ¡Muy anciano boss me escuchaba a pibes cuando la muerte se empezó! ¡Nosotros! ¡Como de costumbre, me lo perdí! ¡Jajaja! ¿Cómo es que notamos estos... Pues comiendo ratruchas! ¿Has mencionado que eras ingeniero? Me especializé en automáticos automáticos, drones, centurios, los he preparado, lo mantenido, lo apropiado, lo hice todo en mi viejo habitación, justo en la siguiente sección. Si has trabajado con los mecanóides, tienes que saber cómo detenerlos. Si eso fue antes o después de convertirte en magnate de carciepuerco. Este sitio parece que lleva tiempo abandonado. ¿Qué ocurrió? Si has trabajado con los mecanóides, tienes que saber cómo detenerlos. No quiero caer en ningún problema con los mecanóides. Si se acercan a nuestros planes, ellos van a venir para nosotros, con arrojones. ¿Hasta aquí o no? ¿Sabes? Me recuerdas de mí de cuando era un aventurero intergaláctico. Descubrí un fallo. Los niveles de hostilidad fueron acostumbrados al máximo. No hay que cambiar eso, pero podrías reivindicar sus protocolos de targetación para que se ataquen a los demás. Los mecanóides siguen el comportamiento de su módulo lógico. Alguien lo entero. Sí, eso es exactamente lo que. Ve que también estás en la novia arte de ingeniería mecánica. Hay un terminal de control de comportamiento en la otra habitación. Debe tener opciones de cambiar cómo actúan los mecanóides, incluyendo a quién se atreven. Oh, eso me recuerda. Necesitas mi pascóloga para acceder al terminal de control de comportamiento. Aquí, déjame escribirlo para ti. Muy bien. ¿Tienes idea dónde puedo encontrar un módulo lógico? Un módulo gracioso. Estaba trabajando en un módulo lógico justo antes de que la maldición se empezó. El jefe de seguridad me encontró y me confiscó el módulo lógico. Guay. Creo que mejor me voy. ¡Dios, menudo elemento! ¡Ay, Dios mío! Vale, pues vámonos para arriba. A ver. Tengo que subir. Por aquí no es. Es por aquí. Vale. Y ahora... Por aquí no sé si me he dejado algo. Otra vez hay bicho ahí. Ah, es Jeremy. Vale. Hola, Jeremy. ¿Qué tal? No interrumpa esta acción, por favor. Por favor. Vale. Hay algo más que hacer por aquí. Ahora puedo desbloquear la puerta. No. ¿Dónde estaba la puerta esta de Jeremy? Me he encontrado el jefe. Ah, mira. Guay. Coger pieza, tarará, modelo lógico, esto, esto y esto. Vale. Y ahora tengo el código de Jeremy para... Eh, a ver... A ver... A base de electricidad. Tengo que cambiarla. De sitio. Y eso ya lo tengo que hacer aquí arriba. Y aquí, ¿qué hay? Aquí me voy. Y aquí también me voy. ¡Bicho! Recepcionista. Recepcionista. Todo borrado. Qué guay. Archivo 1. He tenido que tomar prestada tu copia de la guía de ingeniería mecánica para jóvenes gangueros. La radio estaba chirriando y necesitaba la referencia. He devuelto la copia al hangar de reparación. Caos por todas partes. Me quedo en disfra de control. Tiros. Oigo gritos. Oh, ley. Creo que eso era una pierna. Me gustaría salir antes de tiempo. Descuenten la tasa de delincuencia de mi sueldo. Gracias. Es un orgullo formar parte de la familia ganga espacial. Vamos, básicamente. Me están matando. Me voy un poquito antes. Vale. ¿Dónde irá la puerta esa de Jerry? El código de Chester. Me refiero. Había una puerta con código de Chester. Y no me acuerdo dónde está. No me acuerdo dónde está. Y me da rabia. Me da rabieta. Hola, Jeremy. Me da algo de rabieta. Porque la tenía. La tenía. La tenía. Estaba por algún sitio por aquí. Y ahora no está. A ver. Era. 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 Era el ordenador que hay aquí. ¿Dónde estaba ese ordenador? Jogar. Aquí. Modificar comportamiento. A ver. Espera. Quito. 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 Se ha ordenado que los automecanólogos de esta instalación permanezcan en modo guarda. Todo intento de modificar dicha configuración puede ser castigado por la ley corporativa. Sin fracción se ha registrado en su expediente permanente. C. Hitch. Se ha ordenado que el objetivo de los automecanoides de esta instalación sean los intrusos. Todo intento de modificar dicha configuración puede ser castigado por la ley corporativa. Sin fracción se ha registrado en el expediente permanente. Hostia. A definir intrusos. Vale. Como automecanoides. Venga. Definiciones modificadas en vez de seguridad correctamente. Los intrusos de finos recientemente tardaron un tiempo en procesarse y eliminarse. Vale. Pues ya está. Muy bien. Pues está. A Higgs le van a meter un paquete importante. Pero bueno. Ya no va a tener más problemas. A ver. ¿Por dónde vuelvo a mi casa? ¿Por dónde vuelvo? Por aquí vuelvo. Por aquí vuelvo. Ay Dios mío. No sé dónde estoy de verdad. A ver. ¿Tengo mapa de esto? ¿Dónde estoy? No tengo que bajar. Tengo que subir. Aquí. Menos mal. Venga. Vamos a... Una vez que lo hagamos, no hay que volver. Lo sé. Hey, señor. Mira. Sé que quieres tu regulador de poder y todo. Pero... Tengo que preguntarte. ¿Tienes que lo que estás haciendo? ¿Qué piensas? A ver qué piensas. No creo que deberías cortar la fuerza de Edwaters. Creo que sería genial. Frontemar. Frontemar. No pretendo castigarles, pretendo liberarles. Claro. Pero es que son esclavos, joder. Pero es que son esclavos, colega. No te voy a hacer caso, Parvati. Lo siento. Bueno, está bien, está bien, pero... Me alegra que lo hayas hecho. Me gusta saber tu opinión. Pero no te voy a hacer caso. Pero no te voy a hacer caso. Procesando, advertencia. Detectados fallos de seguridad. Alta probabilidad de daño estructural moderado a grave. Advertencia al redicionamiento... Espérate. Estado de la central. Al 22%. Espérate. Yo lo he movido todo. Lo he abierto todo, ¿no? ¿No debería ir a más capacidad? Digo, ¿eh? No sé. Bueno, nada. Continuar. 22%. Actualmente... Es un procedimiento irreversible. Al laboratorio botánico. Ya es seguro estará el rebotador de corriente de Frontemar. Ahora funciona su capacidad óptima. Detectado en estudio adicional. Fallo de suministro permanente en Frontemar. Se ha registrado un atentado flagrante a la propiedad de ganga espacial. Informa un supervisor designado para una amonestación inmediata. Lo siento, Parvati. Pero no me gusta la esclavitud. Ya lo siento, de verdad. Coge el regulador de corriente. Admiración. Vale. Vendemos basura. ¡Uh! Madre mía, esto hace daño, ¿eh? Ametalladora pesada. Vale, guay. Fusil de asalto. Este no lo quiero. La escopeta recortada. Tampoco. Eso tampoco. Y esto, pues... Tampoco. Muy bien. Aumento de precisión de las armas. ¿Y esto? Empuñadura veloz. Velocidad de ataque con armas cuerpo a cuerpo más quince. Cinco metros. Las armaduras son bastante estándar. ¡Hostia! ¿Esta? ¡Coño! Diecisiete. No está mal. La mía tiene veinte. ¿Y la de Parvati? Catorce. Bueno. Más o menos te van dando lo que vas necesitando. Así que bueno. Pues nada. Ya hemos redirigido la corriente. Queda recoger el fruto de mi trabajo. Para lo cual tengo que ir allí. Y tengo que entregarla... Esta. Plataforma de aterrizaje de frontemar. A ver, amigo. Ludwig. Sí. Claro que sí, guapín. Toma. ¡Bang! ¡Bang up, work, soldier! ¡Tú eres un crédito a tu uniforme! ¡Oh! Eso me recuerda. Tengo que mirar para obtenernos un uniforme. Entonces, esto es todo. El clave a la victoria de la humanidad sobre las hordas mecánicas. Te recomponería con la gratitud de la resistencia. Pero... Yo supongo que quieres algo tactil. Entonces, aquí hay un par de bits para tu problema. Y un poco de algo para recordar. ¡Qué guay! Palo eléctrico. Se ha mandado otro, ¿no? Vale. Bueno. Vale. 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 Tenemos que ir aquí dentro para coger las cosas. O a ver. Mantisworm examinés. Madre mía. Qué cosa más fea. ¿No me vas a decir nada? No me vas a decir nada. Al carajo de Mr. Thompson. ¿Eh? ¿Por qué no? Vale. Me ajeno que tenemos que ir al cacharro de salatún. ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos pagando o no? Alguna falta de productividad será deductora de tu pagina. Oh, es tú. Ríos me dijo que debería estar esperando. Él está dentro. Vale. Muy bien. Sobre Eugene Eugene no se suicidó No ¿Pero? ¿Dónde me dijo que fue muerto? No, no tuvo nada sobre él, pero me parece que lo volvió paranoico ¿Ese fue suicidado? Oh, Dios, eso es horrible Me ayudé a llevar su cuerpo Puedo haber sido infectado Esto es todo un poco de tiempo para tomar Pero creo que si Eugene no hubiera suicidado Nuestra ciudad no tiene que pagar una penalidad ¿Dónde está el tipo este? Esto está abierto entero ¿Qué demonios? Hola, mafioso Edgewater ha sufrido un caballero de desastres Plague, marauders, deserción Y luego te pasaste en la ciudad Y yo estaba tan tan seguro que nuestra suerte Estaba empezando a cambiar Nunca sabía de lo correcto que yo era Solo responda una pregunta para mí ¿Por qué lo debes hacer? ¿Para darte una lección? No es nada personal Ese regulador de poder es una propiedad de compañía Vale Lo que te esperas encontrar aquí Te recomiendo de volver y salir Tengo guardias postadas Con ordenes de fuego Y yo me preocupo de ti Eh... vale Siento todo esto, Riz Apolos no nos darán de vuelta nuestras vidas Pero por lo que es cierto Me siento también ¿Qué pasa con Frontemar? Edgewater está muerto Nuestra canaria está muerta Los deserters de Adelaide No van a volver a ver Obvio No, podéis ir con la otra Y como por mí Tendré mi resignación Donde voy a ser procesado Y luego Voy a ser presionado por la incompetencia Hasta luego, Riz Vale Vale Pues vamos a... Uy, mira Allí hay uno ¡Toma! Sí Y habrá bajado A niveles Máximos O sea, cada uno que mato Baja la reputación ¿No? ¡Aquí vamos! ¡Puede a ti! ¡Moder! Vale Ya está, ¿no? Muy bien Pues nada Ya hemos acabado con todos Uy, ratruchas Con lo que me gustan Las ratruchas Vale, vuelve a la falible Y con esto Creo que vamos a hacer Sable de centinela Espérate Que eso mola Ah, no No mola Vale, vamos a subir talentos Dos 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 Y creo que ya A una mano no creo que suba mucho más Y liderazgo tampoco No me considero liderazgo No me considero un literato Parvati Parvati Tú no subes nada Hija Vale ¿Y esto? Sellada Vale Pues me voy Igual me voy a ver el pueblo El pueblo este A ver No, mapa No puedes realizar un viaje rápido Cuando hay enemigos cerca Vale ¿Dónde está mi nave? Por cierto Ah, ahí Vale Eh No sé si irá ahí ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué enemigos son? Vale No tengo ninguna misión Ni fallida Ni nada ¿No? Pues nada Me piro Vuelve a la falible Es que no me gusta la esclavitud Uy Cafre Peligro Déjate de cafres No quiero tener nada que ver con los cafres Eh Hostia Fuck you ¿Por qué los cafres son saqueadores? ¿Se van dedicando a abrir cofres? ¿O cómo va esto? Vale Pues ¡Hostia! ¡No! ¡Joder! ¡Qué hostia! ¿Esto por qué están muertos aquí? ¡Qué hostia me he dado! ¡Madre mía! ¿Por dónde subo yo aquí? Por ahí Por ahí Por aquí había un pavo, ¿verdad? Ya no está ¿Es esta tu navegación? ¡Oh, mi estrella! ¡Ela es tan hermosa! ¿No tiene un nombre? ¿Con su navegación? ¡Oh, Dios mío! Escúchame a mí babbling Cuando yo era en Edgewater Me sueñé de volar en un barco real Y trabajar en un barco real Y me voy a ir a un barco real Y me voy a ir a un barco real Edgewater no va a durar otra temporada sin poder Pero Eso no cambia el hecho de que estoy adenturada Para el espacio de espacio No, vente conmigo La compañía me espera de volver a mi poste Los desertores se fueron de frontemar Nada te impide hacer lo mismo Lo he imaginado Pero Hasta que te vayas No pensé que tenía la decisión Quiero preguntarte algo Y puedes decir no Pero ¿Puedo venir con ti? Puedo encender tu engine Yo sé mis válvulas de mi catalyzer Y puedo mantener tu navegación Y si nunca necesitas un par de ojos Cuidado en tu espalda Yo también puedo hacer eso ¿Qué piensas? Sí Quiero decir Gracias No te regretas esto, señor Capitán Puedo llamarte Capitán ahora Tengo un Capitán Tengo un Capitán Es muy bueno lo que anda este juego Está muy bien Hola La falible Ok Puedo gastar horas Reflectando las super trabajaciones del universo Entonces Dime lo que está en tu mente Yo excel Tiene algo que ver con tu religión Encontrar a alguien que hable francés En esta colonia He estado pensando en eso En el antiguo Hay un antiguo Infamous Philosopher Scholar Que fue a Terra 2 Algunos años Hace Nos das otra Misión Es también Que me ha dicho De la presencia del jornal En Emerald Vale Si alguien en esta colonia Pueda traducir ese libro Sería él Vale Vale Es una buena pregunta Deberíamos empezar En el terreno Es donde voy Si me gustaría Dejarte a Terra 2 Un gran lugar Para pegar un viaje A Hephaestus Scylla Y incluso el monitor Vale Lo que necesito Es acceso a un cartrillo de datos De la terminal de seguridad Su sistema de hackable Mantiene un registro De todas las escuelas Para los arrivals Y las desplazaciones Vale Habilidades oculares Muy bien Una congregación penitenciaria De todas las escuelas Deberían guiudancias A los inmates Como necesito Por supuesto También jugué Tossball Y me enseñé Un poco A los sistemas de seguridad Computronica Muy bien Suena bien Gracias, capitán De un Reliable Vale Muy bien Vale Vamos a hablar Con nuestra máquina Capitán He detectado Que la ciudad de Edgewater Está ahora Sin poder Agradezco Que forme parte De su aceleración En desaparecer Tengo un regulador De corriente ¿Sé lo que me hago? Excelente, capitán Tu habilidad Para la ingeniería Se verá invaluable En el evento De otra Catastrofica Ingeniería Nosotros Nuestro ingeniería Está ubicado detrás de ti Across la barra de carga Up las ladras Ok Muy bien Es tan fácil Como meterlo Vale Ah, me sigues Y me persigues He instalado El regulador de corriente Todos los sistemas Están operando Con inacceptables Parameters Estoy preparada Para traer La irrelevable En la orbe de baja Altitud Esto debería proveer Un test adecuado De nuestras capacidades De flan Larguémonos De aquí Vale Si tiene Tiene remos Tiene remos Qué huevos Bien Estaba esperando Saber algo de él Ah, ahí estás Hale 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 Capitán De tu propio船 Veo que te pones Lo irrelevable De buen uso Es un maldito De su Prima de su Capitán Horrible De morir ¿Cómo te sientes De la forma Llegué De tu En esa caja En la Experiencing Un 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 Efecto de lluvia, te aseguro. Lo que viste en Emerald Vale está sucediendo todo en toda la colonia. Salud de comida, falta de suplementos y necesidades básicas. ¡Estamos muertos! El presidente, el ministro y todos sus lagos en la board están a la culpa. La esperanza tiene algunas de las más brillantes que la tierra nos ha enviado. Si podemos revivir los colonistas de Hopes, ellos pueden ayudarnos a eliminar los errores de la board. Ellos pueden ayudarnos a establecer las cosas correctas. Tienes que llegar a Stellar Bay, en Monarch. Tengo contactos allí. Ellos ayuden a mí, ayudarnos, a encontrar los químicos para revivir sus compañeros de colonistas. Gladys Kulkeli, linda mujer, juega una pequeña pequeña marca de marketing en el Gran Breaker. Ella puede obtener una navkey para lanzar en Stellar Bay. Vale. ¿No podemos aterrizar en algún lugar de las afueras de Bahía Stellar? En teoría, supongo que podrías lanzar tu船 en Cascadia. Y, en teoría, supongo que podrías sobrevivir la experiencia. Muy bien. Cascadia se despegue con peligrosos, muy agresivos, más que capaz de despegarse de limbo de limbo. Tienes que ser un lunático para lanzar en Cascadia. Y estoy recientemente seguro de que he testado tu cerebro por signos de mentira. Confía en mí. Habla con Gladys Kulkeli. Dejaste algo sobre necesitar... ¿Qué me impide abandonar una relación sin más? Sin un despegue de despegue... Buena suerte. Estarás muerto antes de llegar a la estrella próxima. Mira, admiro tu optimismo, pero la verdad triste es que estás aquí. Tú, yo y el resto de esta colonia. Nosotros caminamos precariously alrededor del lado de la Oblivion juntos. Ninguno de nosotros está dejando Halcyon vivo, así que podríamos hacerlo un lugar mejor. Y podemos comenzar por revivir la esperanza. Capitán no vuelve sus propios aeropuentes, ves. Tu terminal de navegación... ¿Sabes? Navigación. Pienso de una navegación como instrucciones de navegación. La Borda ha estado confiscando navkeys para Stellar Bay. Así que debemos confiar en las herramientas desconvinciales de adquisición. Por lo tanto, la señora Gladys Kulkeli. Gladys y yo hemos estado haciendo negocio por años. Sus cadencios de despegue son inimpechables. Si alguien te puede dar una llave para Monarch, es ella. Excelente. Le enviaré un teléfono. Déjale saber que estás llegando. Por cierto, le di a Capitán Hawthorne un diseñador de mi propio diseño. ¿Qué? Un teléfono corto de la tecnología, años antes de su tiempo. Se llama el Holográfico Shroud. Estoy seguro de que va a proveer muy importante para ti. Lo encontrarás en las puertas del Capitán. Vale. ¿Te importaría explicarme qué es? Un teléfono maravilloso. Estoy muy orgulloso de mí. El Holográfico cambia la apariencia de usuario para mimicar eso de otro. Tiene límites. Tecnología de primera generación, ves. Pero promiscuente. Excitante verlo en uso, al final. Simplemente, el Holográfico Shroud usa información biometrica Contenida en cartizos de identidad standard para generar una projeción holográfica alrededor de ti. Has mencionado que esa cosa tiene limitaciones. Solo se levanta hacia una escrutinía casual. Usa la de demasiado largo, obliga a flicker, blur, algo así. El movimiento hace que lo más probable. Hay más probabilidades al moverse. Es mejor usarlo con moderación. Cuando ves guardas en tu camino, no puedes pasar, por ejemplo. Maintain tu distancia, acta normal. No corriendo, no corriendo. No trajes su atención. Si le prestan atención, son más posibles de notar errores en el holográfico. Vale. Ha, ha, ha. Un cambio de vestidos. ¿Qué es esto? ¿Un cereal antiguo espía espacial? ¿Qué inattentivo y sin sabiduría sería mentira por un desguardo? El Holográfico Shroud masca no solo tus vestidos, sino tu cara y los dedos. Se modula tu voz y suena tu respiración. Te modula la voz y te endulza el aliento. ¿Cómo cojones para endulzarte el aliento un holograma? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La belleza es que no lo esperaron, ¡La figura es solo una de tipos de padres! Los humanos tenemos tendencia a filtrar al aliento. alarmlar por un desguardo. ¿Qué se ve? Un figure vestido como un destino. ¡That's correct! Madre mía Madre mía que fuerte Se convirtieron contigo, ¿no? Dios mío, que bueno ¿Terminal de navegación? ¿Dónde está el terminal? Aquí Vale, voy a coger el holográfico ese Hostia Lo del aliento me ha matado, ¿eh? Me ha dejado roto, de verdad Qué fuerte Contenedor Terminal Mensajes para Alex Harthorn Sin leer De Ubedfor Ah, olvidé mencionarlo en el mensaje anterior Qué tonto soy Te envío una copia de mi culebrón favorito Las aventuras parciales de Astro Acero Va sobre una apuesta pirata espacial Con un corazón de, bueno, Acero No está precisamente aprobado por la junta Así que no vais a enseñárselo a tus amiguitos gangueros Espero que te entretengas mientras estás por ahí de aventuras Cualquier parecido con cierta persona es completamente intencional Registro Nota del capitán Nota para mí mismo Acuérdate de esto No, mejor Ada Recuérdame que consulte este registro todas las semanas hasta nuevo aviso Sí, todas No, Ada No hace falta que lo pongas si estoy muerto Que lo hagas ¿A qué viene esa pregunta? Como decía La vi con mis propios ojos Un arma increíblemente potente en el laboratorio de Wells Me estaba pidiendo a gritos que me la llevara Y lo habría hecho si el vegestorio hubiera apartado la vista O se hubiera olvidado de ella También se la podría haber pedido con un poquito de amabilidad Dijo que se llamaba rayo reductor También me dijo que, como había perdido las formas No iba a dejar que la probase Me contó que se había inspirado en los logros de otros científicos Que se habían atrevido a sobrepasar los límites del conocimiento humano Y la decencia moral Había oído rumores de armas legendarias como esta Armas que van más allá de lo imaginable Y de los avances científicos Pero sinceramente pensaba que solo eran un cuento Tras ver el rayo reductor de Wells Empecé a preguntarme si habría algo de verdad en esos rumores Continuará Martillo destructor La última vez que estuve en Borra Perdón Tomando algo en la esperanza perdida de la pionera Mira, Udon no escatimaba en las copas Me pareció un tipo decente Estuve escuchando disimuladamente y sin ningún tipo de pudor La conversación de dos Mardets Decían que hace unos años Un científico loco afirmó haber realizado un descubrimiento Que cambiaría el destino de la colonia Todos nos sabemos esta historia Pero aquí viene lo bueno Esos mismos Mardets también dijeron que el científico Siempre estaba gritando a los cuatro vientos No sé qué del martillo destructor o algo así Un arma nunca vista y con un poder especial Creada por una rata de laboratorio pasada de rosca Cosas más raras se han visto Podría ser otra de esas armas en las que se inspiró Wells Pistas en el mercado negro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me da Wells el rayo reductor? Juro que lo mandaba de un guantazo hasta el laberinto de Tártaro Que conste que le pedí perdón por haberle gritado de todo menos guapo Cinco veces Pero por el gran arquitecto Esa cosa estaba ahí muerta de risa y cogiendo polvo Debería haberse la confiscado Y haberle dado las gracias sin pedirle permiso Ni romperle equipo valioso Cuando me dijo que el arma aún no estaba lista Y que, aunque lo estuviese Jamás se la confiaría un tipo como yo ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que no se fía de mí? ¿Cree que la utilizaría para desintegrar a los pobres trabajadores de la colonia Como un psicópata sin escrúpulos? Reconozco que tengo algunas amistades poco recomendables Pero vivo según mis tres principios Yo, yo y yo ¿Acaso no es respetable? Eso mismo pienso yo Ahora solo tengo que esperar a que Wells se olvide de ella O piense que se le ha perdido Mientras tanto mis pesquisas me han llevado hasta nuevos rumores Sobre otra de esas armas tecnológicas Que hay repartidas por toda acción Si los rumores son ciertos tendré que ir a hablar con los encargados de los mercados negros De la pionera y salto del arroyo Vale Y me dan Y me han dado una misión para conseguir armas Una secundaria Archivados Queridísimo Alex No te imagines lo contento que estoy Por saber Por fin de ti Tu mensaje era tronchante Me encanta tu sentido del humor y el relato de tus payasadas Espero que tu terminal coopere en el futuro inmediato Por cierto Estaba trasteando con las comunicaciones de la pionera Para descubrir chismorreos jugosos Y me he fijado en que no llegaste a la plataforma de aterrizaje de Frontemar Sino que en su lugar tocaste suelo en la espesura Menudo individualista estás hecho Solo espero que ese idiota de Topson no te haya dado problemas Sea como sea Espero que tu visita a Terra 2 resulte productiva Ardón deseos de que nos escribamos con más regularidad Hola, hola Alex No sé dónde te criaron Pero me juego el cuello a que fue en un establo Porque cualquiera con un mínimo de decencia Sabría que es de muy mala educación Ignorar los mensajes sinceros y apasionados de un amigo Contesta, por favor Querido Alex Hola, Olita Espero que todo vaya bien Fue un placer volver a verte en mi oficina la semana pasada Te pido perdón otra vez por todo aquel asunto de la nave ¿Cómo ha podido pasar dos veces? Los terminales de hoy en día, de verdad Nada más que fallos Ja, como tu nave Espero que hayas pensado en aquello que comentamos Ya sabes, lo del señor Wells Siento meterte en presión Pero tengo la ligera sensación de que sí que lo conoces Y si tan solo pudieras decirme dónde está Bueno, sería maravilloso para nuestra amistad ¿No crees? Estoy deseando volver a verte con pinche Querido Alex Hola, soy Udom Udom Bedford Nos conocimos cuando incauté tu nave por accidente Mis dedos gordos y torpes no Me dejan en ridículo una vez más Espero que no fuera mucho inconveniente para ti Para mí fue un auténtico placer Y valoro sobremanera tu contención Para no estrangularme Eres un auténtico caballero Si alguna vez vuelves al espacio aéreo de la pionera Bueno, más bien espacio espacial No dudes en darme un toque En la esperanza perdida sirven espectrobozca Podríamos probar todos los colores Ya sabes, cogernos una buena Ya me dirás algo Madre mía Enviados No hay... Ah, sí No hacía falta gritar Mi terminal estaba roto Me tomé unas copas de más E igual la tiré del escritorio Ya sabes cómo son estas cosas A veces uno tiene que dejarse llevar No voy a decirte dónde está Wells Así que no insistas Invítame aún a la próxima vez que me veas En la esperanza perdida Y a lo mejor te perdono Vale, muy bien Hija de puta Capitán Harzón era más elegante, dice A ver, se doy el logro gráfico Proyecta un disfraz sobre tus acompañantes y tú Que os permita acceder a zonas restringidas Siempre y cuando tengas el cartucho de identificación correspondiente El personal no autorizado No puede acceder a las zonas restringidas De lo contrario se está atacando en cuanto lo vean Muy bien Vale, pues... Con esto y un bizcocho Vamos a ir terminando el capítulo de hoy ¿What? ¿Sam? ¿Quién es Sam? Bueno, vamos a terminar el capítulo de hoy Y en el siguiente capítulo veremos Quién narices es Sam Y por qué está aquí Si os ha gustado Dejadme un like Suscribiros y compartidlo en redes sociales De forma que el canal pueda seguir creciendo Y pueda seguir haciendo contenido como este ¿Vale? En la descripción tenéis enlaces de afiliado Por si queréis apoyarme un poquito más Sin que os cueste dinero Y también Mis otras redes sociales Twitter, Twitch Y el canal principal Donde subo vídeos los martes y los jueves A las 7 y cuarto Martes noticias Jueves análisis Nada más Ha sido un placer teneros aquí conmigo Y os espero en el siguiente capítulo Sed buenos Nos vemos gente ¡Suscríbete!